¡Suscríbete al canal! 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 Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí Que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Que esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer ¿Qué pasó en la relación? Y el amor que me tenía Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Está con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedan bebé? Acá me metiéndote un gol como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Como una bala perdida Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siento el mismo día yo no seré Está como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Sin ti el mismo ya yo no seré Está como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos, oh yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu besos era el lead Baby lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi Angelina, yo era tu rapido Éramos equipo como Lebron y D-Way en lo hito Super imposible olvidarme de ti Y de to' lo que hicimos en aquella suite Baby tú eras de verdad Ninguno de estas putas son el nina Son como las LeBouton fecas hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima Por eso vuelve Sin ti el mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Ey, yeah Por eso vuelve Sin ti el mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Ey, yeah Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre D-Way 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 D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Y-O Yeah Es Corona, baby El desaleluja Mambo Kings Mambo Kings Hear this no se Hear this Hear this Drop the Kings, baby Bad Bunny, Ziggy, Daddy, Yankee, yo Me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoque facilito, me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoque facilito, me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé, soy por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más ya chutea ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Siempre yo pago mi condena Yo estaba en la disco perreando 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 Cuando yo la vi Yo estaba en la disco perreando La máquina es la máquina de baile Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Cuando yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Y yo estaba en la disco perreando 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 Dura, que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Dura, mamacita, estás tristeza de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo, como es que es. Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajar que te saca lentura, que nadie me dejó. Yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llamo peligro. Para ese modelo, le sobró el piquete. Si fuera el tripper, le llovieran los billetes. Antes que la noche se mete, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes. Plan B, es plan B, en que se la perreé, y yo también. Dime, ¿por qué todavía no ha subido el challenge? Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura, 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 dura. Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien. Estoy dura, papacito, te subo de nivel. Dura, mira cómo brilla mi piel. Dura, yo lo meneo muy bien, así que. Dura, tú me diste un 20 de 10. Dura, dura, dura. Número uno, estás en primer lugar, con esa baby yo quiero bailar. Y mami, cuando baila, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena. Tira la pista, urba, mami, si tú eres calle, me pierden esa curva. Bailando tiene resistencia, es marato. Le llama la reina de reggaeton. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Estás dura, dímelo, dímelo con el que estás dura. Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay. Végate, dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, ven, te enséñame to' lo que hay. Végate y dame, boom, bye, bye. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay. Végate, dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, ven, te enséñame to' lo que hay. Végate y dame, boom, bye, bye. Retumbando las bocinas, teneditari, peskinati, y pa'l boni no fuimos lejos, sigan las reglas. Chucky, manda la remezcla. Dura, dura, guajura. ¡Buchita, buchita, 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 buchita. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo, ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y dime quién las frena. Se supone que no respondiera, si aparece el deseo, tocándome en la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara es pa' moverlo, tiene todo como no desearla. Es el color de sus ojos, su pelo, su cara es pa' moverlo, tiene todo como no desearla. No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo. Eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo cardíaco le encontré melodía. Te diré mis secretos, pa' cambiar el libreto, lo que te quiera amar a tiempo completo. Loco, loco enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir. Tú me quieres, o me amas, hice todo para olvidarme de ti, peleé con mi mente y no lo conseguí, algo tienes que me amas. El color de sus ojos, su pelo, su cara es pa' moverlo, tiene todo como no desearla. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es pa' moverlo, tiene todo como no desearla. Ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Y si déjate llevar. W. Erízame los pelos, dale caramelo. El tiburote esperando que muerdas el anzuelo. Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía. Llego el tigre W a cumplir tu fantasía. Se sueño y te imagino en mi cama, no quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo. Siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supieras que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, botándome a la puerta. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. No, 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 no. Un sonario. Te pone una trampa. Primero se deja querer, te eleva hasta el cielo. Y luego te deja caer y nega una huella. Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala. Pregunta bien. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice una su nombre y el diablo se esconde, me come un trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama. Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide. Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue, es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Me enamoró y ahora mi nora me dijo que estaba sola. Le llamo lo insaciable que la cama me devora. Hasta la mente me controla, hace 24 horas. No sabes lo que te espera y sorpresas en la caja de porno. No, 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 no lo que haga va ayudarte. No, 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 no. Quizás te cure con el tiempo, pero esa marca va a quedarse. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierdo la esperanza. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Hey, hey, Chris Tiedad Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el lapso pa' mi Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dary pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llamas 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea Muevese Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me de la pista, penteame lo que sea Muevese Pum Pum Girl Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea Muevese Pum Pum Girl Muevese Pum Pum Girl Con calma, yo no sé dame esto me hago blama Muevese Pum Pum Girl Tec de manas y se dame esto me estaba girl down the lane Muevese Pum Pum Girl Muevese Pum Pum Girl Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic mic Que vamos, que vamos, que vamos Que vamos pa' la gozadera full baby Chequichichequi, chequichiche, chequichiche Chequiche, chequiche, chequiche Chequiche, chequiche, chequiche Chequiche, chequiche, chequiche ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te chocas, chocas Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow, flow nos matamos Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez Shaky, rapidly s틀, y tú la ves, como hacer lo suyo, tú las ves. Las botellas arriba del combo en la mesa, y salen fiera por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa'ca, la nalga para trasita, ay! Ay, es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le roce el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, sopa de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo, me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barco. Checky, 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 check Terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. con el Chekki Chekki Chekki, Chekki 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 Chequy, 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 tú la ves, como ella te vira al revés, ay, en la zona E, ajá, el Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, jajá, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, jajá, one take, Ay, 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 feliz de mí, jajá, bello, que pa' la rumba, que pa' esta liga, EMOTEDCUTTA Fue real, no te lo voy a negar, no te puedo sacarle mi mente Quisiera volverlo otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti y te depito Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciao y yo adentro de ti enterrao Bebecita tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Ua, 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 el amor no está aquí yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Qué hago, qué hago tú eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Qué hago, qué hago tú eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, 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 yankee You know this, el mejor de todos los tiempos, baby El 23, daddy, yankee Brrr Do you know? Masivo We run away Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el lingo ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el lingo Grito 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 Su, sube, sube, sube la bájala y vuelve abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquelas Siluera Este es el pari no tiene fin Este primer toque Br Brasil El ritmo, cinco, cinco, cinco Se le da como Coco en el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y va a salir. Yo lo rey, let's go. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 ma. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa bailar lo caliente, de pali de frente. Ey, no. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Bailando así es que me gusta. Como la cintura, el ritmo se ajuste. Que me tiene loco, está esta soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera, se formó el sal pa' fuera. Aquí cabe tú el que quiera. No lo pare ahora, dime. Oh, eh, oh. Mano arriba, no la deje. Su, eh, oh. Se que mata la mano en esa escena. Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo, te vi bailando el ritmo. Te voy, te bailando el ritmo. Debería esta puerta en la esquina. Sube. Y el paleo se nací. Sube. Todos llegan por el ritmo. Go, 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 go. El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa pasarla caliente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Sube. Sube. Y el que está como, como pa, como pa, como pa rumbear. No es serio. No. Pa bailarlo caliente. No. De pali y de freno. No es serio. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. No. Su. Su. Ma. 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 Más, más, masivo Nadie yankee, yo, 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 yo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Heine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento A campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Tu pediste más, no te más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento Si la ve bailando es la favorita Si la ve como soltar la cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere fue Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas Si ganas yo me voy con ti Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas Si pierdas tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdas tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Tiren, que tiren pa'lante Tamo' en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby Cheki, 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 Cheki. Tú la ve, ¿Cómo hace lo suyo tú la ve? La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las beb states que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Como es, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tiene una asadunca en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, rompe terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el checky, 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 checky Cómo me filtro, por esos chistros Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take Tú eres atrevida, hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la bola. Zumba. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser. Sigue con ese paso, te quedan en caso, muévelo. Dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo soltar la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te haga la boca. Aviso de tsunami, te pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Maca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Yeah. Ajá. Tú pediste más, no me más, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Hey. Hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire para delante, que tireoro con su movimiento. Si la ves, bailando en la favorita si la ves, ¿cómo soltar la cinturita? Si la ves, aquí nos dámos sentimientos, mami, lo que quiere fue. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Yeah, yeah. Si gana, yo me voy con Quile. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Si pierdas tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdas tú te vas conmigo Ulbby Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Te pones una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice una es un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se estrama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No hay lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No, no, no Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No, no, no Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Ziggy Dary Yankee Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice una es un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve para el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se llena tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de veinticuatro horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu lugar No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó ya uno, pierdo la esperanza No, no, no Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó ya uno, pierdo la esperanza No Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, 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 Chris Jedi Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Daddy Yankee Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full, baby Chequi 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 Tu la ves Como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sanduca en ese bomper te choca-choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Chequis, 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 chequis Chequis, 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 chequis cómo es? Dame una huelguita otra vez Chequi, chequis, chequi, chequis, chequis Chequi, chequis, 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 chequis ick, chequis, chequis, chequis Tú la ves? Cómo hace lo suyo? Tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza, vamos a ver todas las chapas y en candela, hay que llevarlas pa' la vieja escuela, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra 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 tra, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra tra tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, son par de rap a casa sin llevar una nueve, se explota como un peine, yo exploto como un largo, me deben la pista y su cintura la embargo, le gusta la pesca porque es una fresca, si esta pal bailoteo que se come este barco. Check it, 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 check Terremoto, Terremoto Terremoto Fuimos checky, 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 y tú la ves, como ella te vira al revés, ay, en la zona E, ajá, el Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por esos chistros, jajá, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, jajá, one take, baje, 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 baje レ droplets